Bienvenidos y bienvenidas. En este encuentro les proponemos poner manos en la ciencia para probar algunos experimentos y reflexionar acerca de ellos y sus potencialidades para enseñar ciencias naturales en el aula de primaria. Con este fin los invitamos a acompañarnos a uno de los laboratorios que tenemos en nuestras escuelas cordobesas, el de la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla. Situada en el corazón del tradicional barrio General Paz de la ciudad de Córdoba, es una institución de gestión pública que ofrece sus servicios educativos en la modalidad común en los niveles inicial, primario, secundario y superior. Funciona en su actual sede desde el año 1943 y sus instalaciones cuentan con diversos espacios complementarios a la actividad dáulica. Tiene biblioteca, museo, gimnasio, piscina cubierta y laboratorio. El laboratorio está equipado con diferentes materiales que permiten la implementación de prácticas de química, biología y física destinadas a los estudiantes de los distintos niveles educativos de la escuela. En este presencial 2 vamos a trabajar dos temas que son importantísimos, como es la materia y la energía. Primero vamos a abordar algunos contenidos de la materia y luego nos vamos a ir con la energía que sabemos que siempre se manifiesta a través de la materia. Experimento 1 para el tema de la materia, un experimento súper vistoso, colorido y que van a ver que nos permite trasladarnos desde las ciencias naturales hasta la matemática. Para este experimento, ¿cuáles son los ingredientes estrella, el azúcar y los colorantes artificiales, los colorantes comestibles, los que utilizamos para la torta? Fíjense que ustedes pueden conseguir los colorantes comestibles de dos formas, como potecitos donde viene el colorante líquido o bien en estos otros potes que son sólidos. ¿Hay diferencia entre que sea líquido o sólido? No, no hay ninguna. Pueden buscar un gotero, en el gotero colocar agua, en el caso por ejemplo de que fueran los que son sólidos, colocan el agua, después una espátula del colorante, listo, agito y les va a quedar como me quedó a mí. Y si está líquido, bueno ni qué hablar, dilúyanlo un poco, cosa de que no les quede muy fuerte el color, pero ¿qué es lo importante? Que van a tener una herramienta de trabajo para reproducirla este año, el año que viene, otros estudiantes para tener siempre con ustedes. Bueno, hora de comenzar con el experimento. Vamos a necesitar cuatro recipientes y lo importante es que cada recipiente tenga su propia cuchara. En el primer recipiente vamos a colocar siete cucharadas de azúcar, es decir, vamos a tener una importante cantidad de azúcar. En el segundo recipiente cinco cucharadas de azúcar, luego vamos a colocar dos cucharadas de azúcar y al último recipiente no vamos a colocar nada. Voy de nuevo, siete cucharadas de azúcar, cinco cucharadas de azúcar, dos cucharadas de azúcar, ninguna cucharada de azúcar. Arrancamos. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos y al último ninguno. Vamos a agregar agua. Todos los vasos tienen que tener la misma cantidad de agua. Entonces, si tengo un material que me permite medir el volumen de agua, como puede ser esta probeta, jarrita medidora que tengo en el hogar, o le hago una marquita a los vasos y completo hasta la marquita con ese vaso, no hay ningún problema. Otra cosa que podemos utilizar, que yo no le he traído, es una mamadera. Si tienen una mamadera en casa, listo, pueden utilizarla. ¿Cuánta agua voy a colocar? Bueno, nosotros vamos a dar la receta con 50 mililitros de agua, pero ustedes pueden colocar más agua o menos agua. Y acá les doy un consejo. Cuando preparen una actividad experimental para sus estudiantes, antes la tienen que probar. En su casa, tranquilos, la prueban. Porque capaz yo coloco siete cucharadas de azúcar para asegurarme de que el experimento salga, pero capaz que con cinco ya está. Entonces, y esto para siempre. Cuando voy a montar una actividad experimental, siempre la tengo que probar antes para ajustar esos detalles que no quiero que falle. Entonces, vamos a colocar 50 mililitros de agua en todos los vasos. Gracias. 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 que en todos los vasos hemos colocado agua, tenemos que agitar hasta formar una solución. Recuerden que estamos trabajando el tema de la materia. Entonces, cada uno de estos vasos es un sistema material que está formado por agua y azúcar. Y lo que tenemos que alcanzar es una solución homogénea, una solución que tenga en toda su extensión las mismas características. Esta etapa les puede llevar un tiempo, pero es importante tener paciencia y que las soluciones queden bien formadas para poder hacer el experimento. Bueno, ya preparamos las soluciones. Como les dije recién, les va a llevar un tiempo disolver todo el azúcar en el agua. Sí, hay que tener un poco de paciencia. Pero ahora vamos a la parte divertida que es empezar a dar color a todo este sistema. El primer vaso que contenía siete cucharas de azúcar lo vamos a colorear a rojo. Para ello vamos a utilizar el colorante rojo y vamos a agregar unas cuatro o cinco gotitas. Todo va a depender de la intensidad del color rojo. Veo que mi colorante está un poco diluido, así que como quiero un buen rojo, vamos a tirar un chorrito directamente. Pero esto también depende de cuando hayan preparado su colorante en el potecito. Y de color rojo también vamos a tener el último vaso, el que no tenía cucharadas de azúcar. Como les conté, mi solución de color rojo está un poco diluida, así que yo voy a colocar un chorrito directamente. Quise contar las gotas y me fue mal. Pero van a ver que esto también es un poco de ojo de entrenarse en el experimento. Ahora, la solución que contenía tres cucharadas de azúcar la vamos a teñir a color azul. Voy a tomar mi colorante azul. Van a ver que este colorante está un poco más concentrado, entonces con unas cinco gotitas nos va a alcanzar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y por supuesto, el vaso restante, que contenía dos cucharadas de azúcar, lo vamos a teñir de color amarillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que se fue una de más, no hay problema. ¿Cómo les tienen que quedar de intenso el color de las soluciones? Y hay veces que les va a quedar más intenso, menos intenso, va a depender mucho de cómo hayan diluido el colorante. A mí me han quedado bastante estenuos los colores, pero van a ver que el resultado igualmente se va a ver fantástico. Ahora es momento de, utilizando cada una de estas soluciones homogéneas o cada uno de estos sistemas materiales, construir un sistema material de mayor complejidad. Y a partir de estos sistemas homogéneos, vamos a dar lugar a un sistema heterogéneo. Un sistema que tiene distintas fases, podemos reconocer distintas fases, y que además, a lo largo de toda su extensión, va a tener diferentes propiedades. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a partir de soluciones que tienen diferente concentración de azúcar cada una de ellas. Para esta parte del experimento, vamos a utilizar, en este caso, una probeta de vidrio. Pero en casa, en el aula, podemos utilizar un recipiente, ¿vieron esos vasos trago largo? Un florero o un recipiente que sea, la característica principal es que sea cilíndrico y de vidrio, o de plástico pero transparente, cosa que podamos ver el contenido de su interior. Cuando presenté esta actividad, les dije que es una actividad que puede ir desde la ciencia naturales hasta la matemática. ¿Por qué? Porque fíjense que es un experimento de que si estamos trabajando el tema de mayor o menor, igual, que es un tema que vemos relación de orden en la escuela primaria con los estudiantes, fíjense que uno podría jugar a ordenar estas soluciones. Una solución es más concentrada que cuál otra, y nos podemos guiar directamente por los colores. No necesitamos conocer, digamos, cuál es la concentración final. Podemos directamente trabajar con los colores y la cantidad de cucharas de azúcar. Bueno, vamos a comenzar. En la parte inferior de nuestro arcoiris, vamos a colocar la solución más concentrada de azúcar. La primera es la solución de color rojo. Esta solución es la más fácil de colocar porque todavía no hemos colocado ninguna otra solución. Entonces, con cuidado, la vamos a colocar dentro del recipiente. Lo importante es que cuando empecemos a agregar los colores que sigan, no se nos mezclen las soluciones. Entonces, para ello, les propongo utilizar una jeringa. Vamos a ir cargando cada una de las soluciones dentro de las jeringas y las vamos a colocar dentro del recipiente por las paredes. Hay que ser muy cuidadosos en esta etapa. Cargo la jeringa con mucho cariño y paciencia. Fíjense cómo voy a colocar la jeringa. La jeringa, la punta de la jeringa, va a estar en contacto con la pared del recipiente. Y voy a comenzar despacito a presionar el émbolo para que la solución vaya cayendo lentamente por las paredes del recipiente. Esta etapa les va a llevar un tiempo. Algo que está bueno conversar, que la idea es que lo trabajemos después con los tutores, es ¿por qué el orden que hemos seleccionado para las soluciones? ¿Por qué en la parte inferior tengo que colocar la solución más concentrada? ¿Qué pasaría si así no lo hiciera? Son todas preguntas que se disparan de este experimento. Una pregunta que a mí me nace haciendo este colorido diseño es también que podemos trabajar el tema de los colores. Cuando trabajamos colores primarios, colores secundarios, fíjense que también es algo que aparece porque notarán que se puede ver el color rojo, el color azul arriba y en la interfaz entre un color y el otro aparece el violeta, que es el color mezcla entre el azul y el rojo. Con mucha paciencia vamos a seguir con la solución de color amarillo. ¿Se acuerdan que era la solución que contenía dos cucharadas de azúcar? Vamos a repetir el procedimiento con la jeringa. Fíjense que al agregar el amarillo también ya aparece el verde y por último nos resta el último recipiente que solamente contenía agua. Vamos a repetir el procedimiento con la jeringa. Fíjense que nosotros estamos trabajando con un recipiente que tiene un tamaño es grande, pero si ustedes trabajaran por ejemplo lo pueden hacer en un tubo de ensayo o en un recipiente más angosto, las jeringas que se digamos la pueden comprar en alguna farmacia también vienen de distinto tamaño. Entonces si sus estudiantes son más pequeños pueden usar jeringas de menor volumen. Muy flexible este experimento. Eso que les comentaba que a mí siempre me lleva a pensar este experimento, puedo trabajar en matemática, con relación de orden y lo que nosotros proponemos para discutir después con los tutores. ¿Por qué coloco la solución más concentrada abajo? ¿Qué pasa si en vez de colocar ahora la solución que solamente contiene agua, colocar en la que contiene las 7 cucharadas de azúcar? Fíjense que cuando terminamos de colocar todas las soluciones ha quedado un sistema experimental espectacular y es importante que discutamos si dejamos este experimento una semana en una repisa. ¿Qué va a pasar con este experimento? ¿Vamos a seguir teniendo distintas fases? ¿Vamos a tener una sola fase? ¿Cómo va a ser la concentración de azúcar? Bueno, todas las preguntas que dejamos planteadas para que discutamos más tarde. En este segundo experimento vamos a seguir trabajando con sistemas materiales, pero ahora nuestros materiales van a tener otra particularidad. Vamos a trabajar con alcohol, aceite, agua y ya sabemos que el aceite y el agua no se mezclan, entonces eso nos va a dar un tinte distintivo a este experimento. Y nuevamente vamos a utilizar los colorantes comestibles. En este experimento la idea es formar un sistema heterogéneo a partir de sistemas homogéneos donde lo más importante es a quién coloco en qué lugar. Vamos a comenzar tomando el agua y un tubo de ensayo. Yo lo voy a hacer con un tubo de ensayo porque lo tengo acá disponible en el laboratorio, pero ustedes pueden utilizar un vaso o cualquier recipiente, no hay problema de eso. O un frasco también. Voy a colocar agua. No es necesario saber cuánta agua coloco, digamos, esto es... Ya lo van a ver, cuando vean el resultado me van a entender. Tengo el agua, voy a tomar el colorante rojo y voy a teñir el agua que coloqué dentro del tubo de ensayo. Voy a agitar el tubo para que todo el agua tenga el mismo color. Ahora voy a tomar el aceite y la segunda fase de este sistema material va a ser justamente el aceite. Como dijimos que el aceite y el agua no se mezclan y eso ya lo sabemos de cuando preparamos una ensalada, noten que el agua se coloca en la parte inferior, está de color rojo y arriba viene el aceite. Coloración del aceite. Bueno, en este caso como tengo un tubo de ensayo, ustedes lo pueden ver prácticamente transparente. Si lo hicieron en un frasco donde necesitan mayor cantidad de aceite, muy posiblemente verán el color amarillo del aceite. Ahora, ¿por qué el aceite no se tiñe con el colorante? Porque los colorantes que utilizamos son a base de agua, por lo tanto no se van a mezclar con el aceite. Si yo quisiera, digamos, quisiera teñir el aceite, necesitaría buscar un colorante que sea para aceites. Bien, y finalmente voy a agregar el alcohol. Fíjense que el alcohol ubica la parte superior de nuestro sistema material y lo vamos a teñir de color azul utilizando el colorante azul. Fíjense que hemos formado un sistema material y utilizando los colorantes alimenticios hemos formado la bandera de Córdoba, que tiene el color rojo, el color blanco al centro representado por el aceite y el color azul en la parte superior. Preguntas que dejamos abiertas para que trabajemos. ¿Qué sucedería si, en vez de colocar agua, aceite y alcohol, colocásemos agua, alcohol y después el aceite? ¿Veríamos tres fases? ¿Veríamos más fases, menos fases? ¿Qué pasaría con nuestro sistema material? ¿Seguiría siendo heterogéneo o pasaría a ser homogéneo? Bueno, esas preguntas están buenas que las trabajemos ahora entre todos para seguir construyendo el conocimiento científico. Y también les propongo jugar con los colorantes para poder crear nuevos diseños, nuevos modos. Acá hemos armado la bandera de Córdoba, pero también, por ejemplo, podríamos formar la bandera argentina o alguna otra bandera que los colores estén disponibles para poder trabajar. Y también, recordando, es importante que el aceite no lo podemos teñir. Entonces hay que buscar banderas que se adecúen a este sistema experimental. Ya trabajamos con los sistemas materiales, ahora vamos a trabajar con la energía. El tema de energía siempre es muy abstracto, porque la energía no es algo que veamos directamente, sino que es algo que se manifiesta a través de la materia. Nosotros somos materia y permanentemente estamos intercambiando energía con nuestro ambiente porque recibimos la luz del sol y la sentimos como calor, porque tenemos una temperatura corporal, que eso también es energía. Pero para poder trabajar en el aula este tema de energía y no quedarnos únicamente con los cambios de estado, les hemos traído dos propuestas que entran en la discusión de qué es la energía, cómo se manifiesta la energía. Tengo dos recipientes y tengo un autito, como verán, y lo que vamos a hacer es, este autito de color un poco amarillo-anaranjado, lo vamos a colocar dentro del primer recipiente que tengo a mi derecha. Fíjense que el autito sigue del color que estaba. Bien, vamos a sacar el autito del recipiente, lo vamos a secar, y ahora automáticamente lo vamos a colocar en el segundo recipiente. Y observarán, recuerden que eso era una actividad de la construcción del método científico, que el autito cambia a color rojo. Hemos observado el cambio del color del autito, tenemos que preguntarnos qué le ha pasado al autito que ha cambiado de color, y les propongo como primera actividad que tomemos la temperatura de cada uno de los recipientes. Tengo un termómetro, lo voy a colocar dentro del primer recipiente. Bueno, fíjense que el autito en el primer recipiente está de color amarillo, y la temperatura del recipiente es 60 grados centígrados, llegando a 60 grados centígrados. Bueno, vamos a sacar el autito, el termómetro, y lo vamos a colocar ahora en el segundo recipiente, donde también vamos a colocar el autito, y vamos a observar que nuevamente aparece la coloración roja. Y la temperatura del segundo baño es cercana a 5 grados centígrados, es mucho más baja la temperatura. ¿Qué significa? Que si yo coloco el autito en agua caliente, es de color amarillo. Si lo coloco en agua fría, es de color rojo. Bueno, ¿qué está pasando con este autito? La temperatura es un indicador de energía. Cuanto más temperatura tengo, más energía tiene el sistema, más caliente siento ese sistema. Como contraparte, cuando hay menor temperatura, hay menor energía en el sistema, y por lo tanto más frío siento a ese sistema. ¿Pero qué está pasando con este autito? Este autito está reaccionando a los cambios de temperatura, a la cantidad de energía que tiene el sistema. En un sistema con mucha energía, con alta temperatura, tengo color amarillo. En un sistema con baja temperatura, menor energía, tengo el color rojo. Pero, ¿cuál es la particularidad del autito? Este autito está pintado con dos pinturas distintas. Una pintura es color roja, y la otra pintura se la denomina termosensible. Sensible de sentir los cambios y termos de temperatura. Entonces, una pintura que siente la temperatura. Cuando estoy a altas temperaturas, tiene un color, y cuando estoy a bajas temperaturas, tiene otro color. Es decir, a altas energías tiene un color, a bajas energías tiene otro color. A altas energías, a altas temperaturas, tengo color amarillo. Pero, cuando me voy a bajas temperaturas, se vuelve incolora. No la puedo ver. O sea, no la puedo ver a la pintura. Entonces, me deja ver la pintura que está en la parte inferior, que es el color rojo que estamos observando, en el recipiente a baja temperatura. Si no tienen un autito que cambie de color, lo pueden cambiar por, actualmente se comercializan muchísimos juguetes, con la particularidad de que en agua caliente son de un color, en agua fría son de otro color. Bueno, estos juguetes tienen estas pinturas termosensibles. También vienen otros, principalmente son juguetes lo que se encuentra. Por ejemplo, unas muñecas que el pelo se le hace con onditas. Si lo pongo en agua caliente, el pelo es sin onditas. Bueno, son otras manifestaciones de que, al cambiar la cantidad de energía que tiene un sistema, también cambia el comportamiento de ese sistema. Luego de haber hecho el experimento del autito, les propongo otro experimento donde vamos a trabajar el tema de la energía. De nuevo, la energía no es algo que podamos ver fácilmente. ¿Lo sentimos fácilmente? Sí, sentimos el calor del sol y el calor del sol es energía. Pero, trabajarlo por ahí en el aula con actividades experimentales es un poco más complicado. En esta actividad, nuevamente tengo un recipiente con agua caliente y un recipiente con agua fría. Y lo que vamos a agregar en el interior de estos recipientes es una gota de colorante. El colorante con el que venimos trabajando en todos los experimentos. Entonces, vamos a agregar una gota acá y vamos a agregar una gota en este otro vaso. Y lo que tenemos que observar es cómo esta gota de colorante se va a disolver, se va a mezclar, se va a esparcir por todo el vaso de precipitado. Fíjense que el vaso que contiene agua caliente ya ha tomado una tonalidad azul, mientras que el vaso que contiene agua fría todavía podemos ver esa gota que suavemente va queriendo mezclarse en el sistema, va queriendo colorear todo el sistema. Y con esto también podemos explicar por qué, digamos, cuando queremos disolver azúcar en agua, por ahí decimos, bueno, calentá un poco el agua, no usés agua tan fría, porque hay muchas sustancias que en agua caliente se disuelven mucho más que en agua fría. Y esa también es otra manifestación de la energía a través de los sistemas materiales. ¡Gracias!